Vamos a escuchar esta llamada. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Le invito, si es tan amable, a bajarle tantito a la televisión para que la escuchemos con su reporte de manera clara, si es tan amable. ¿Cuál es su nombre? ¿Sí, bueno? Bueno. Sí, ¿cuál es su nombre? Mire, yo soy Ligia Beatriz García Gómez. ¿En qué le podemos ayudar, señora Ligia? Mire, ¿sabe qué pasa, joven? Quiero poner mi queja o no sé cómo lo puedan manejar ustedes. Sí. Ese programa de la CEDESOL para los de la tercera edad de 65 y más, yo me inscribí desde el 21 de agosto y hasta ahorita, mire, no me han avisado para nada. Yo sé que estoy preocupada por eso, porque imagínese usted, antes de 60, 62, 64, nunca lo quisieron aceptar. Ya cumplí los 65 y con todos los papeles que llevé, hasta ahorita no han hecho atención a esa solicitud, ¿no? Correcto. Entonces, yo, mire, yo inclusive he estado yendo a la oficina que está aquí en la 50 con 61. Entonces, ustedes se hacen a las tontas porque no te dan una contraseña o que hable usted tal día o que venga. Ya fui como seis veces y ya que yo no podía hasta ni caminar para estar yendo ahí cada vez. Entonces, esa es mi inconformidad porque o el gobierno me engaña o el Yucatán está engañando a la oficina. Yo, más que la verdad, no lo sé. Yo quiero que pongan un poco más de piedad, ¿verdad? Correcto. Bien, en este caso comprendo su molestia, señora Elige, y por supuesto vamos a tomar cartas en el asunto. Vamos a investigar cómo está este pago de 65 y más, ya que ya tuvimos algunas llamadas indicando que incluso no se habían pagado algunos meses. Pero, pues, vamos a ver qué es lo que está ocurriendo y, por supuesto, vamos a tomar cartas en el asunto. Tengo entendido y vamos a corroborarlo y si usted gusta ver el programa mañana, pues ya podremos indicarle alguna respuesta. Pero, mire, tengo entendido que el pago de 65 y más debería iniciar hasta este mes de marzo. Pero, pues, vamos a ver qué es lo que está pasando o cómo está su caso. Es verdad, ¿no? ¿Cuál es su dirección, si es tan amable? Bueno, mi dirección es la 30B, 488B, entre 71 y 71A, Colonia Ascorra. Correcto. Yo ya cumplí los 65 años. Perfecto. Bien, no se preocupe. Vamos a verificar esta situación y vamos a tratar de que le demos una respuesta lo más pronto posible. Por favor, porque, mire, si usted me dice que tengo que hablar con quien sea, o sea, con algún representante del gobierno, lo que sea, que me lo diga y yo lo hago. Porque, pues, ¿sabe qué? Esa ayuda, aunque sea poquita, pues es algo. Claro, así es. Y está en todo su derecho porque es un programa social y si usted cumple con los requisitos, se lo deben otorgar. Claro, claro. Bien, vamos a pasar su reporte, señora Ligia. Cuente con ello. Por favor, gracias y muy amables, ¿no? Que Dios los bendiga y si mañana voy a ver su programa, ¿a qué hora se empieza? Porque de casualidad prendí la tele hoy y estoy viendo este programa y he estado, habla y habla y me ha dado trabajo que me contacten, ¿no? No se preocupe, mire, nosotros estamos en vivo los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, toda la semana, de 4 a 5 de la tarde, de lunes a viernes, de 4 a 5. Correcto, correcto. Bueno, mire, voy a estar pendiente de ustedes también, ¿eh? Correcto, no se preocupe, muy amable, gracias por su llamada. Gracias, muy amable, hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues aquí tuvimos el reporte desde la colonia Escorra, pues este problema con el pago de 65 y más y pues en este caso también el problema con la inscripción pues que se está presentando en estos días.